Continúan trabajando. Este 15 de diciembre los funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que están a cargo de la elaboración del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón, presentarán el segundo informe a la municipalidad. Se trata de la sistematización de datos y la elaboración del mapa base. Que consiste en la sistematización de todos los datos encontrados en el cantón de Pérez Celedón, más un mapa grandotote que se llama mapa base, que contiene todo lo que son las calles, las curvas de nivel, los centros poblados, los bordes de cada distrito, entre otras cosas. Ese entregable ya prácticamente está y en cualquier momento lo mandamos a la municipalidad para que la municipalidad haga lo que corresponda, que en este caso sería recibirlo, por supuesto, y entiendo que ellos lo revisan y luego lo mandan al INPU para que el INPU haga lo que tenga que hacer. La información que se tiene se recopiló con las diferentes instituciones. Esto es un trabajo de nunca acabar, realmente es una jornada de investigación que se hace en todas las instituciones públicas que tienen que ver con el territorio. En este caso de Pérez Celedón, vamos a ver asadas, ¿verdad? Las asociaciones de desarrollo que tienen que ver con agua potable, con el AIA, ¿verdad? Solo eso es un trabajo de recopilación de datos. Con la Comisión Nacional de Emergencia para detectar dónde hay zonas vulnerables. Con la Universidad Nacional, que nos ayudó montones con la Municipalidad de Pérez Celedón en el tema de prevención vulnerabilidad de riesgo y cambio climático. Con el ICE hicimos un trabajo exhaustivo, ¿verdad? Para definir las torres, ¿verdad? Las torres eléctricas y las zonas que no se pueden utilizar. Y las zonas que tienen iluminación y cuáles no. Con la Municipalidad, las zonas donde se recogen los desechos sólidos, ¿verdad? Y dónde no. ¿Qué le puedo decir con la Municipalidad? Todo lo que tiene que ver con las vías, cuáles son las vías y cómo se clasifican. ¿Dónde está el mapa para ubicarlo en el plano general? Además, el TEC realizó talleres en los 12 distritos del Cantón. Información que también es parte de este informe. De esos talleres también se absorben datos. La gente nos dio información muy valiosa. Nos dio en verbo, en inquietud. Nos mandaban documentos, nos mandaban estudios. Porque la gente de Pérez de León realmente es bien activa. Está comprometida con el territorio. Esos talleres fueron muy retroalimentados. También hicimos talleres con los funcionarios municipales. Que nos sirvió montones todos los datos que nos dieron. Y también con el Consejo Municipal. Hicimos también talleres donde nos dieron mucha información sobre todo de norma y cambio climático, entre otros. El primer informe fue dar a conocer el equipo de trabajo y lo que se iba a hacer. Una vez que se entregue esa segunda etapa, se empieza en la tercera. Que comprende el análisis de todos esos datos encontrados. La tercera etapa es todo ese backup, todo ese archivo, que lo hago en forma metafórica de datos, ahora sigue analizarlos. Eje por eje. Recuérdese que hay varios ejes. Está el eje ambiental, el eje social, el eje económico, el eje jurídico, el eje político-institucional, el eje físico-espacial. Cada uno de esos ejes son como archivitos con un montón de datos. Ahora nosotros, el equipo planificador del POT, nos vamos a reunir en este proceso que sigo. Bueno, ya lo estamos haciendo. Usted comprenderá que no solamente se coge el dato y se guarda. Ya se viene analizando. Eso es lo que sigue. Analizar los datos. ¿Cómo está la situación? Que yo les decía en los talleres distritales, si me están escuchando los televidentes y los que están oyendo, recordemos que yo les dije, recuerden que vamos a hacer un trabajo de análisis. Primero vamos a presentarnos, ahora vamos a recabar la información y ahora sigue a analizar para que de ahí salga un diagnóstico. Este proceso es interactivo. El TEC tiene 15 meses para presentar este plan desde que inició. Tiene que contar con la aprobación municipal. Se debe hacer una audiencia pública, se atenderán observaciones. Se hará la aprobación final del consejo y, por último, la publicación en la Gaceta. Cabe indicar que la municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones con una entidad financiera para este proyecto y firmó un convenio con el INBU para que les dé el acompañamiento necesario para evitar inconvenientes como en el pasado.